Repetí estas palabras por dos días y mirá lo que pasa en tu realidad material. Quiero que te enfoques en los próximos días en la realidad vibracional, en cómo cambia tu vibración y cómo te empezás a sentir mucho mejor. Y digo que son dos días porque vamos a hacer un reto. Un reto vas a hacer estas palabras que voy a decirte por dos días y quiero que después vuelvas y me dejes en los comentarios cómo te fue, porque estoy segurísimo que te va a ir bien, porque yo lo probé, lo probé en mi propia vida, me funcionó y por eso lo traigo acá. Así que sé que si lo probás por dos días te va a funcionar. No me creas, comprobarlo. Y antes de empezar, si no te has suscrito, recordá suscribirte porque estoy haciendo videos todos los días, a diario, a las 3 de la tarde, por Argentina, está mi video. Fíjate a qué hora es en tu país porque va a estar el video. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Serafín, autor del libro Rompiendo Cadenas, el libro más práctico de toda, toda, toda. La ley de la atracción. Y hoy vengo a traerte unas palabras, unas palabras que sé que si repetís por dos días va a cambiar tu vida. Mirá, cuando yo arranqué a escribir este libro, que tengo hoy en mis manos, que vendo, yo estaba con deudas, no tenía nada. Arranqué mi canal del top, o sea, tenía deudas por otro negocio que tenía, por las inversiones, en el cual me fue muy mal. Perdí muchísimo dinero, mucho más del que pudiera imaginarme, o en ese momento. Arranqué mi canal del top porque empecé a estudiar crecimiento personal, empecé a leer libros para salir de ese pozo de expresión en el que estaba. Arranqué el canal de YouTube para decir, bueno, lo comparto y trato de hacer dinero. Nadie me veía, nadie se suscribía, nadie me seguía en Instagram, que también abrí un Instagram. Después saqué el libro, empecé a escribir el libro, pero no me tenía confianza, no me tenía fe porque nadie se suscribía, porque nadie lo veía, porque nadie nada. Pero seguí, seguí y empecé a aplicar estas palabras que voy a decirte hoy. Y me di cuenta de que eran las más importantes de toda la ley de atracción, y no solo de la ley de atracción. De todo el crecimiento personal, para mí el crecimiento personal está más arriba. La ley de atracción es una partecita dentro del crecimiento personal, pero también hay más partes del crecimiento personal que te llevan a hacer justamente ese crecimiento, ese progreso en el cual se encuentra la felicidad. Porque la felicidad está en el progreso, en el crecimiento, eso es lo que descubrí en mi vida. Tuve momentos en los que me iba muy bien financieramente, con las inversiones que tenía antes, que te comenté, y así todo no me sentía feliz, no me sentía lleno y pleno, como me siento hoy compartiendo estos principios. Entonces, me di cuenta que el crecimiento está en la felicidad, y que para poder alcanzar ese crecimiento se necesita, por un lado, el mundo interno, y por otro lado, el mundo externo. Se necesita dominar los dos. ¿Qué significa esto? Lo que me di cuenta es que, para poder llegar a avanzar, por ejemplo, en dinero, para poder tener más dinero y poder estar creciendo constantemente mis niveles de ingresos, necesito, por un lado, dominar el mundo interno, cambiar mis creencias, ser más próspero, ser más abundante, ser más receptivo al dinero, tener una imagen mental de abundancia, tener una parte interna de dinero, y por otro lado, también la parte externa. ¿Qué significa esto? Que por mucho que yo piense, visualice y piense en dinero, si no tengo la parte externa, no lo voy a atraer a mi vida, y por mucho que yo trabaje, trabaje y trabaje, sin tener dominada la parte interna, tampoco lo atraigo a mi vida, es garantizado, porque si no, todas las personas que trabajan 10, 11, 12 horas al día, serían todos millonarios, y no lo son. ¿Por qué? Porque se necesitan los dos mundos, ese fue mi gran aprendizaje. Entonces, ¿qué hice yo? Trabajaba mucho, invertía, 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 pero además, tuve que empezar a dominar el mundo interno, el mundo de las ideas, el mundo que decía Platón, justamente el mundo de las ideas. Platón hablaba de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Cuando empecé a estudiar me di cuenta que todos hablaban de lo mismo. Platón decía eso, Buda decía, somos el resultado de lo que hemos pensado, todo, lo bueno, lo malo, no es, pensé en lo bueno, entonces atraigo lo bueno, pero si después estoy pensando en lo malo, no. El resultado de todo lo que pensamos, bueno y malo, las dos. ¿Quién más? Jesús. Jesús decía constantemente, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo vas a recibir. Entonces hablaba del mundo interno, de creer de antemano que ya lo recibí para poder recibirlo. Buda lo mismo, el resultado del mundo interno, de lo que pensamos. Platón, mundo de las ideas, mundo interno, dominar la mente subconsciente. Mundo de las cosas, el mundo externo, actuar, actuar y actuar. Siguiendo con el caso del dinero, el mundo interno sería las creencias, el mundo externo sería actuar. Si tengo un negocio, trabajar más horas al día, si tengo un trabajo, buscar ascender. Si tengo, si soy vendedor, buscar más clientes, buscar vender, impactar, lo que sea que pueda encontrar. Entonces, mundo externo, mundo interno. Ese fue mi gran aprendizaje. Y dentro del mundo interno, dentro de acá, lo señalo mucho con esta mano, lo estoy haciendo ahora. Ahora, mundo interno, me di cuenta que hay palabras, hay afirmaciones que uno puede hacer para reprogramar las creencias. Porque las creencias se van formando mientras somos chicos. No nos damos cuenta, pero de los 0 a los 6 años formamos nuestras creencias, formamos la creencia de quién podemos llegar a ser. Porque de los 0 a los 6 años la mente está en estados alfa, está en estados receptivos de información. Entonces, todo lo que le decimos a la mente de 0 a 6 años pasa, lo que nos dicen nuestros padres, primos, tíos, abuelos, pasa directo. No está desarrollado todavía parte del cerebro, no hay un filtro que diga, no, eso no es verdad. Pasa directo y pasa a ser parte de nuestras creencias. Y termina formando parte de quiénes somos, de quién yo creo que soy. Entonces, para poder reprogramar las creencias, para poder cambiarlas de ser más favorable hacia lo que quieras, hay que usar afirmaciones. Poneme en los comentarios para hacerlo participativo, para cambiar, tengo que cambiar mis creencias. Las creencias lo son todo, poneme en los comentarios, las creencias lo son todo, porque lo estoy leyendo todos los comentarios. Absolutamente todos, me paso mucho tiempo leyéndolos, lo estoy viendo, hay muchos que contesto, porque cuando tengo tiempo también los contesto, también me involucro, también veo los negativos, por ahí me dicen cosas negativas, sigo, no me interesa, porque sé que hay mucha gente que estoy impartiendo, que me estoy impactando, que estoy ayudando, entonces yo sigo, no escucho y sigo, como dice la canción. Entonces, déjamelo en los comentarios para no sentir que estoy hablando solo, para que lo hagamos participativo y sobre todo para que se grabe en tu mente, porque es lo mismo que yo hago. Yo veo un video, escucho, pongo comentarios y se grabe en mi mente, porque el mismo hecho de mover el cuerpo hace que se mudan las células, hace que se muda la parte del cuerpo y ahí las creencias tienen mayor poder. Bueno, entonces, estamos hablando de afirmaciones, afirmar significa poner en firme, con firmeza algo, por eso yo te decía, repite estas palabras por dos días, el resto son dos días, pero ¿qué palabras son? Es muy importante, para poder seleccionar las palabras que vamos a afirmar, las palabras que vamos a decir en forma de afirmación, es muy importante saber el sentimiento que buscamos, porque la ciencia también ha demostrado lo que yo te estoy diciendo ahora. Acuérdate, yo soy contador, lo he dicho en otros videos, soy contador, tengo una mente racional, lógica, me gustan los números, las analíticas, las estadísticas, las ciencias exactas, entonces yo decía, Buda, sí Buda, pero no me interesa, Jesús, Platón, está bueno, pero no me interesa, yo necesito ciencia. Empecé a buscar ciencia y encontré ciencia. La ciencia con la física cuántica dice, básicamente, para que lo entiendas, el pensamiento emite carga eléctrica, el sentimiento emite carga magnética, la suma de los dos emite una carga electromagnética, que vendría a ser nuestro aura en espiritualidad, que la ciencia le llama campo electromagnético, campo de atracción. Ese campo electromagnético emite una frecuencia, dice la ciencia, que impacta, choca con todas las frecuencias, con todas las vibraciones que hay en el mundo, y se atravesa a nosotros lo similar, y le llama ley de resonancia a la ciencia, no ley de la atracción, pero es exactamente lo mismo. La ley de resonancia dice, vibraciones similares se acercan como imanes, es un principio nomás, vibraciones similares se acercan, vibraciones distintas se separan, se alejan. Entonces, la vibración de nuestro cuerpo, que tiene energía, lo dijo la ciencia, choca con todas las ondas, con todas las vibraciones, porque acá hay ondas, acá hay ondas de wifi, por eso grabó esto, hay ondas de radio, si quiero tener radio, hay ondas de televisión, hay ondas, acá en el universo hay ondas. Mis ondas, las ondas de mi cuerpo, porque si empezamos a analizar el cuerpo, mi cuerpo, el tuyo, el de todos, tiene energía, es decir, la ciencia descubrió que dentro de las moléculas de átomos, que dentro de los átomos hay protones, noctones, electrones, dentro de eso hay quarks, y dentro de los quarks no hay nada, hay energía pura, entonces para poder darte cuenta de esto es, el cuerpo emite una vibración, hay ondas de vibración acá, las similares se atraen, eso dijo la ciencia, y ¿qué necesitamos para poder atraer? el sentimiento, hizo muchos estudios, muchos científicos hicieron muchos estudios, y entendieron que con el pensamiento solo no alcanza, no sirve, el pensamiento por sí solo emite la carga eléctrica que no es suficiente para atraer, el sentimiento emite carga magnética, el sentimiento es el que atrae a nosotros, no podemos sin la carga magnética del sentimiento, entonces ¿qué tenemos que pensar? Lo mismo que decía Jesús, Jesús dijo, todo lo que pidas, creyendo que ya lo tienes, creed que ya lo has recibido, y lo vas a recibir, entonces yo tengo que creer que ya he recibido, ¿qué? el sentimiento que estoy buscando, poneme en los comentarios si vas entendiendo, porque yo creo que va siendo bastante claro lo que buscamos al final, el sentimiento entonces, vamos a decir, ¿qué quiero yo? ¿más dinero? ¿o un amor? ¿o salud? primero que darte el primer paso es definir exactamente qué es lo que querés, ¿qué querés? ¿más dinero? por ejemplo, vamos a buscar más dinero, ¿por qué lo quiero? ¿qué es lo que estoy buscando? bueno, seguridad, tranquilidad, paz, por eso busco dinero, entonces ¿cuál es el sentimiento que busco? tranquilidad y paz, entonces lo que vamos a hacer es, a ese sentimiento le vas a agregar las dos palabras más importantes del mundo, del universo, las palabras yo soy, entonces tu mantra durante dos días, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, vas a repetir, yo soy más el sentimiento, y ponemelo en los comentarios para que se grabe ahora en tu mente, ponés, yo soy, si mi sentimiento con el dinero es paz y tranquilidad, yo soy paz y tranquilidad, o si estás buscando amor, por ejemplo, porque ya tenés mucho dinero, pero te falta amor, y decís, ¿qué sentimiento busco? bueno, busco pasión, busco romance, busco sentirme querido, bueno, yo soy pasión, yo soy romance, yo soy querido, querida, yo soy amado, busco sentirme suficiente, o acompañado, yo soy más lo que quieras ver en tu vida, eso es lo que generas, porque las palabras yo soy, son la fuerza más importante del universo, la herramienta más poderosa que existe, que descubrí dentro de todo el crecimiento personal, es la homeostasis, es la necesidad del cuerpo, de cada célula, de cada parte del cuerpo, de actuar conforme con quien uno cree que es, entonces las dos palabras yo soy, puestas en el principio de lo que buscamos, es lo que genera el campo de atracción, la herramienta más poderosa del ser humano es la identidad, cuando yo cambio mi identidad, cambio todo lo que estoy viendo en mi vida, por eso las dos palabras yo soy, crean y manifiestan, cuando vos decís yo soy, el universo se calla, se frena, se frena para ver qué decir después en yo soy, para verlo manifestado en tu vida, porque siempre actuamos de acuerdo con quien yo creo que soy, si yo creo que soy una persona próspera, voy a iniciar nuevos negocios, si yo creo que soy una persona inteligente, voy a buscar nuevas alternativas, si yo creo que soy una persona pobre, ¿para qué voy a intentarlo? voy a actuar de acuerdo con quien yo creo que soy, si yo creo que soy una persona saludable, voy a pensar que tengo que sostener esa salud, voy a salir a correr, ahora si yo creo que estoy enfermo y que no se puede hacer nada al respecto, ¿voy a salir a correr? no, por supuesto que no voy a actuar conforme con quien yo creo que soy todo en la vida es conforme con quien yo creo que soy por eso poneme en los comentarios yo soy más lo que quieras ver en tu vida y si te gustó el video no olvides suscribirte acá abajo es totalmente gratis dejar un like que me ayuda muchísimo y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción y de crecimiento personal